Hay varios libros que me han gustado mucho, que me los he devorado. Uno de ellos, no sé si el nombre del autor es correcto, es Gary Higgins. Él escribió un libro muy bello que se llama Azteca, que me encantó. Obviamente habla sobre nuestras raíces, pero lo hace de una manera novelesca, muy interesante. Después leí otro libro de este mismo autor que se llama El viajero. Esta historia habla de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo. También sumamente interesante. Los libros, por ejemplo, de Pablo Coelho también me gustan. Son libros que de alguna manera te hacen reflexionar mucho. Este libro que habla del camino a Santiago de Compostela. También me gusta Jorge Bucay. De mi niñez, obviamente, me eché todas las fábulas de Sopo. Me las aprendí casi de memoria. Por ahí también leí El Principito. Había otro libro muy bonito de Platero y yo. Era lo que me gustaba leer de niño. Luego en la escuela, en la secundaria, Lazarillo de Tormes y toda esta literatura de la Isla y la Odisea. Y fíjate que hace poco, te voy a platicar algo, hace dos semanas fui a Gandhi, porque a mi hija le gusta mucho el tema medieval y de vikingos y todo eso. Entonces le compré un montón de libros y me encontré, la verdad, unos precios bastante accesibles. O sea, más baratos que quizás una revista. Compré unos libritos de... Bueno, no libritos, son libros, no sé, creo que de 28 pesos, una cosa así. De todos estos libros que no sé si era crimen y castigo. Compré varios, porque yo los leí en la secundaria y en la preparatoria, incluso en la universidad. Pero te digo que los lees a veces como por obligación, ¿me entiendes? Y son libros muy interesantes. La historia de Jico, esto es un cuento. Es un cuento infantil, bueno, es para toda la familia, pero es un cuento en donde Jico es un perrito short-squinkle. Yo tuve la oportunidad de bautizarlo, de apadrinarlo más bien, en esta historieta en donde el hijo del santo vive una vida normal en la Ciudad de México y de pronto veo que unos zombies están queriendo lastimar al perrito, lo ayudo. Y resulta que el perro me va guiando hacia el inframundo, porque los dioses malos quieren apoderarse de la tierra. Es una aventura interesante donde vamos pasando por diferentes lugares del inframundo. Y algo bonito de este cuento es que me encuentro con mi padre, porque obviamente el santo vive en el inframundo. Este libro lo editó con Aculta, nos apoyó con Aculta. Y la autora es Gabriela Olivares Ellis, ella es mi manager. Pero yo tengo mucho material de mi padre, fotos y documentos, mucho de este material es inédito. Y Gabriela me sugirió que hiciéramos un libro, que publicáramos todo este material a través de un libro. Podría decirte que el fútbol, el soccer es lo que... Pero no soy el apasionado que no sale de su casa el domingo por ver un partido. O sea, yo sigo el fútbol. Lo que pasa es que desde muy pequeñito, bueno, pues obviamente yo creo que los niños mexicanos al menos, que ya debe ser en todo el mundo, pero al menos los niños mexicanos lo primero que hacemos es jugar luchas y patear un balón. Y pues yo no fui la excepción. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo acuático. Me gusta nadar, me gusta esquiar, aunque hace tiempo que no lo hago. No lo hago por precaución porque me daría mucho coraje romperme un brazo, que me pasara algún accidente en el mar y no en la lucha. Entonces, me gusta mucho también el motociclismo, pero también soy muy cuidadoso. Híjole, pues no te quisiera decir, pero... No, no es cierto. A la América. A la América, eso desde niño. Y algo que aprendí de mi padre fue que yo no podía estar cambiando de camiseta. Yo pienso que lo principal es la pasión. Es lo que puede lograr que un joven, aunque no tenga un buen físico y no tenga mucha fuerza, pero puede ser un buen luchador. Es un programa que ha gustado mucho, afortunadamente. He tratado de que este programa no nada más entretenga al público, sino también que aprendan. Y yo he tratado que en experiencias la gente conozca. Entonces hay una sección que se llama Llaves y Castigos, en donde les mostramos cómo se aplica una llave o un castigo, quién es el que lo inventó. Tratamos de mostrar el lado más humano de los luchadores. El luchador muchas veces tiene una imagen de rudeza, mucha gente los ve como a muchos luchadores, como gente corriente, como gente inculta. Y no, hay muchos luchadores que tienen muchas cosas que compartir con el público. Aquí no sé por qué, pero abren su corazón. No sé qué tiene el Hijo del Santo, o me tienen confianza. Pero la mayoría llora, aquí hay muchas lágrimas, porque yo no les toco el tema nada más de la lucha libre, sino trato de meterme más en su corazón. Y al recordar su infancia o al recordar los momentos difíciles, pues es donde muchos no aguantan y, bueno, pues, sueltan el llanto. Y creo que nos ha ido muy bien, porque es uno de los programas que más le gustan al público, que ve TBC, TBC Deportes. Una que me gusta y siempre lo menciono es Operación 67. Operación 67 es una película en donde el santo deja a un lado las mallas, las botas, la capa, y es donde empieza esta especie de agente del Interpol, con su vestuario ya más sport. Y en esta película lo unen a Jorge Rivero, hacen una mancuerna interesante. Jorge Rivero es el mujeriego y el santo es el que lo regaña, pero siempre están trabajando juntos. Y para su tiempo creo que es una película que tiene buena producción. Hay autos que explotan, hay aviones, hay helicópteros, creo que es una buena película. Pues si quieres ahorita, ahorita no va a poder ser posible. No es posible, pero este... El santo no lo hizo por única vez con Jacobo. Mi papá lo hizo primero con un periodista que yo quiero mucho que es Guillermo Ochoa. Tenía un programa que se llamaba Hoy Mismo. Y el santo hizo eso. Luego mi papá lo hizo con Ricardo Rocha en un programa nocturno. Y Ricardo Rocha mencionó lo mismo, dijo, santo, sería fácil congelar la imagen, pero no lo vamos a hacer por respeto a usted. Y entonces mi papá lo agarró como de broma, pero en contrapunto, pues nunca se imaginó que en 24 horas, con bombo y platillo anunciaran que el santo se había quitado la máscara. Entonces, a mi papá sí le molestó porque congelaron la imagen. Y bueno, pues hizo todo un escándalo. Pienso que le quiso dar, de alguna manera, hacerle justicia al ser humano que está abajo. Porque todos hablaban del santo, pero nadie hablaba de Rodolfo Guzmán. Entonces, sin Rodolfo Guzmán, el santo no hubiera existido.